Bienvenido a un podcast especial, esto se puede llamar que este es como un... Nunca se dio podcast porque esto es como del vagón también. Una producción que trae el Audi, como dice antes, en el género urbano. No sé si llega, sabes, si tú vienes más... Donde yo conozco el Audi es desde Reggaeton 94, cuando empecé Reggaeton 94. ¿Qué eras tú? ¿Cómo es? ¿El otro? El G y Danny Fornari. Sí, diablo, David Fornari. Y Luis Guille, ¿verdad? Y Luis Guille. Y Luis Guille. Hola, Fusion Music. Charabato, el corillo que sigue aquí el portal. Estamos aquí con el portal que ahorita te lo dije. Me siento súper honrado de estar aquí porque estos son puertas que se abren, oportunidades que se abren para no poder mostrar la música a todo este corillo, ¿verdad? Que sigue tu trascendencia desde Freestyle Manía, todo ese corillo y toda esa credibilidad. Sí, mucha música y tú vienes un poco más atrás de eso. Pues el que es rapero sabe que tú rapeas desde antes. Yo canté en unas bandas de rock, yo canté en un coro iglesia, pero la oportunidad... Pues por life fue ese. Ajá, la oportunidad se me da cuando yo llegué a trabajar, yo trabajaba con Buda, el difunto Buda. Tenía una tienda de ropa en plaza y de ahí es que yo salgo. Yo trabajaba con la ropa. Papi, yo me robé un par de maones mesquín, un par de camisas mesquín. No roben, son malos. Una sala era, tres sala... Eso era para cuando estaban en canales, porque a nosotros nos robaban los de canales. Sí, hermano. El que tener un maón mesquín, una camisa mesquín, era algo cabrón. Sí, pues nosotros, yo era el que vendía esa ropa. Yo me acuerdo, yo sé, con razón yo siempre te veía y decía, este yo lo he visto antes. Sí, pues yo, tú sabes que en el mismo joseo tratando de entrar, pues lo logré, ¿verdad? Dentro de la tienda encontrar una vía y fue con Dani, ahí fue que entonces sale Fusion Music y fue ahí esa primera puerta que tuve para encontrar. Pero todo empezó ahí. Todo empezó ahí, sí. Sí, que ustedes nunca iban a pautar a los de canales, una canción con los chachos. Caramba, si supiera que terminaron siendo parte de canales en el combo. No sé, caramba. Yo me acuerdo... Que te mercan, mercan el corrido allá de canales, cabrón. Recuerdo a Buda, una vez, robaron un montón de pantalones y camisas y él fue hasta canales, Buda. Yo estaba en la guagua, cabrón, ese día, porque yo estaba en la tienda. Tú me cabrón. Nos robaron como 200 maones. Y cuando Buda llegó, me dice, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? Se robaron los maones, porque se los robaron al del turno anterior. Y yo le dije, se robaron los maones. Y vimos los cámaras, y Plaza enseñó las cámaras y se fueron para canales. Y Buda llegó hasta allá, papi. Y consiguió los maones. Y después hay un descuento siempre para los de canales. Buda bregó, Buda bregó. Bregó, bregó, viste, se le ayudaron los maones, pero para que tú veas, para esos tiempos de... Los códigos, porque Buda, tú sabes que era bossy. Buda era bossy. Él sabía esos códigos de cómo manejar ese corillo, ¿me entiendes? La energía. El Audi, ¿verdad? Trabajaba una mujer también. Sí, estaba Nicole, Nicole Chacón, era la otra. ¿La de esta? Sí. ¿Esa era? Sí. Ya, pero qué bochorno. Qué bochorno. Ahí sí me bochorno. Aunque viaje. No, ojalá. Y qué duro. Y después de ahí, pues, empezaste con lo que era Fusion Music. Ajá, exacto. Estuvimos ahí una buena, un buen comienzo. Ahí, pues, yo creo que nosotros salimos en esa época donde salió también lo de piratear música. O sea, el internet estábamos en la incertidumbre de sacar un disco o no sacar el disco y tirarlo por internet. Yo como fanático, yo los vi a ustedes como que eran como que, no sé, cuando salió Calle 13, como una inspiración de Calle 13. Sí. Para mí, ¿sabes? Para mí, yo como fanático, ¿sabes? Sí, sí. No, y es que Dani estaba. El flowcito, ese flowcito era como de Calle 13 cuando empezó el Calle 13 OG, el de reggaetón. Claro. No, el que se viró y después habló mierda y después le tiró a los reggaetón. Fuck, Calle 13. Ay, o Calle 13 no es René. René, René. No, yo creo que dentro de todo, René abre esa puerta para que, esa esquina, para que, entonces, a lo mejor, porque acuérdate que la calle tiene muchas vertientes. Está el caserío, pero también el chamaco que es de clase media, que no es de caserío, pero también se las está buscando, tiene que joderse, es lo mismo. Lo único que puede, no está al 100% en el caserío, tú sabes, y a lo mejor tiene... Es verdad, que código, cabrón, tú viste. Tiene otra manera de hablar. Ese es más grande, ese chamaco, son más gente así que los mismos de caserío. Que los mismos de caserío, pero sigue siendo Calle porque tienes que buscártela igual, cabrón, no es que tiene otra alternativa, no es que hay otras opciones. Tiene que competir con el del caserío y tiene que competir con el tuyo y tiene que competir con el del caserío. Tiene que hacer la clave a la él. Lo mismo te va a querer representar porque es de caserío, tú no te vas a dejar. Lo mismo. Lo que hay son, pues, helgas diferentes, a lo mejor se comunican diferentes. Y ahora mismo, porque si tú miras ahora mismo el corillo de la música, hay mucha gente de todas las esquinas. O sea, porque si vienes a ver, es de gente de caserío, gente de buena familia, gente de clase media. Cualquier persona puede hacer música ahora mismo, urbana como tal, así música. Papi, ya nosotros estamos hasta que, ah, tu tío, tu abuelo. Yo me acuerdo cuando dice Freestyle Manía, que hasta yo lo dije aquí un par de veces, hasta mi tío me hizo una tiradera. Claro, mi tío a mí no me dijo nunca, ni Dios te bendiga, no me hablaba para nada. ¿En serio? ¿Cómo carajo? Yo abro Freestyle Manía, se pega y mi tío me hace una tiradera. Ya. Te la tenía guardada. Ya fue bien malo, pero yo digo, pero tío. ¿De dónde? ¿Qué pasó? Dale, dale. Y él mismo subió el video. Yo se lo borré dos veces. Pero él mismo, porque antes se podía subir así a lo loco. Ya. Un disparate, cabrón. Coño, tío. Dito se murió. ¿Sí? Sí, no escuchó la tiradera nunca. Era mío, tío, estaba bien mal. El tío se yo no te... Es que yo en el teque, te dije que yo en el barrio. Para mí, tío. Pero para que tú veas la fiebre de Freestyle Manía, o sea que tú en el mundo quiso. Eso fue bien grande. Es lo que tú dices. Todo el mundo puede hacer un... A lo mejor los mejores guaynabitos, este, el Coscú guaynabito, Bad Bunny, un guaynabito. Ese no es como Campini, venga, alta para allá, caballo. Eso es lo que te digo, buenavichos, esos blanquitos, el flow, que es ese piquete. Yo lo que... Ajá, tuvieron otro tipo de oportunidades en la vida alternativas, ¿me entiendes? Porque yo lo veo así. Pero son los clases medias que llegan con la peste a marihuana, a la casa. Pero PR es una isla gueto. Tú sabes, aquí tú la tienes que tener sí o sí para poder campear, si no, te comen vivo. Y como esto que tú vienes de esta esencia reggae, sabes que tú vienes de esa reggaeton, Fusion Music, aunque también era rap, pero sales con este disco como... Tiene como que esa esencia reggae root. De reggae. Te ampliaste mucho, muchos temas, muchas cosas de hip hop, de jazz, de... Sí, pues mira, desde que yo empecé, porque si escuchas bien, vamos allá, vamos allá. Tiene skanking de reggae, tiene cositas de reggae. Y el reggae... Sí, esa visión siempre la tuviste. Siempre la tuve, porque yo siempre me pude conectar dentro de todo con la esencia del reggae, pero yo soy de Bayamón y siempre me gustó rapiar. El rapial era como algo que, cuando yo escuché a Vico por primera vez, yo había escuchado a los morenos y después escuché a Vico. Y cuando escuché a Vico fue como que un, cabrón, yo puedo hacer eso en español. Yo puedo hacer eso en español. Eso se puede hacer en español. Y eso fue como un switch. Fue un switch inmediato. Yo puedo hacer eso en español. Yo voy a hacer eso en español. Y cabrón, era como anónimo. ¿Sabes qué? La hipocresía de que todos los artistas de reggaeton, los old school. Para pedirme no tirarles, pero ellos son brothers míos, pero eso es lo que es mi pelar con ellos. Ellos decían que no. Todos ustedes escuchaban a Vico, sí. Ese fue el switch. Ese fue el switch on. Es lo mismo. Si tú eres rapero, ese es el switch. El switch on. De que, ah, yo lo puedo hacer también. Me decía que te escuchaba Chabarrán. Cabrón. El general. No, 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 estaba aquí en Puerto Rico. El Vico. El general estaba y eso, pero Vico te daba como que esto yo lo puedo hacer también, como yo hablo. ¿Me entiendes? Porque el panameño estaba en la del general con tu Coca-Cola y eso estaba bien cabrón. Y se puede decir que esa esencia siguió rebotando para acá. Pero como yo hablo. Yacho, yo ve ese delivery de los panameños. Y cuando te cantan en vivo. Pero Vico, Vico hablaba como yo. Eso era como que, aquí está cabrón. Día, diablo. Y desde ahí para abajo, pues, rapear. Y yo cuando canto en la banda. La música, la cadena. Porque cuando yo le pregunto a él, él me dice que fue Rubén Blades y Richie Ray Bobby Cruz. Para él, para su época. No, pero para que tú veas que la cadena de donde viene, tú veas la cadena para él, te llegas aquí. Sí, porque ellos son influencias en él. Él es influencia en nosotros. Los chamaquitos no entienden eso. Los chamaquitos de ahora están perdidos. Por eso es que duran poco. ¿Viste lo que pasó con Meton Man hoy? Salió esa noticia hoy. Meton Man cantó en el concierto que hace Hot 97 en Nueva York. Y se sintió fuera de grupo. Dijo que, mira, en verdad, yo creo que el gap generacional ya me domina. Y gracias por la oportunidad, pero no me vuelvo a presentar en el evento porque no siento que la gente entiende mi energía. Allá, yo así mismo. Meton Man, cabrón. Entiende que nos hizo bailar. ¿Utan? ¿Utan? Entonces, tú sabes, hay dos ahí. ¿Cómo, cabrón? Tú puedes ser la generación que sea. Tú escuchas esa pista. Tú, 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 tú. Cabrón, que tú no vas a sentir el hype, cabrón. Me parece que esta generación, que hay una generación que ya está cambiando. Y normal. Yo pienso que es parte del mismo meneo, ¿verdad? De lo que, de la onda sonética. Tú, tú como quien dice, cuando escuchas la música de tu tío, del que te tiró, o de tu papá, o de esa gente, tú la escuchas y tú la respetas. Pero esa es la música de tu papá y de tus tíos, y aquella es la música de tu abuelo. Entonces, cuando tú vas creciendo, pues, tu música pasa a ser la tuya, que es la que tus papás no escuchan, ni tus tíos, ni nadie. Es la que tú quieres escuchar. Que uno siempre está dentro de esa búsqueda. Siempre hay artistas nuevos, porque la generación nueva va a buscar quiénes son los de ellos, ¿me entiendes? ¿Quién es el mío? Yo creo que, ¿sabes? La generación la perdimos nosotros, ¿sabes? La tradición la perdimos nosotros, porque el país de nosotros era bien musicales. Sí. Y nos podíamos escuchar cosas, aunque no quisieran, no nos podíamos escuchar salsa. Yo lo que iba a escuchar salsa, merengue, papi, holgatañón. Yo puedo estar aquí, pa. Yo diaba holgatañón, pero yo puedo estar aquí. Poner una canción de mentirosas, el hombre, papi, me da algo por dentro. Sí, sí, sí. Un high, una energía. Y algo que es música más cabrona tenía esta mujer. Y yo no me daba cuenta, yo la rechazaba, pero era cabrona. Y todo eso lo tenemos en el subconsciente, por eso cumpleaños, los baby shower, el salsa, la va a ir limpiando. Está ahí, está ahí. Entonces, estos chamacitos, siento que no tienen, no tienen eso. Los de ahora, los millennials, no tienen esa energía de todos esos ritmos. Tú tienes reggae, reggaetón, 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 inglés, español, todo. Y nosotros buscábamos música como que... Ah, Ricardo Arjona, Ricardo Aranel, los baladistas, José José. Y nosotros buscábamos música a propósito, porque ahora tú te metes en el teléfono y encuentras todo bien rápido, cabrón. Antes esa meneo de tú buscar un pon o una guagua para llegar a una tienda de discos para, cabrón, escuchar todo bien, cabrón, y después llevarte uno que era para lo que te daba. Y eso era oro. Había como algo ahí que yo pienso que eso es parte de lo que ha pasado ahora, porque la música a lo mejor ha perdido un poco el valor, ese emocional que se le daba antes a una canción. Antes una canción, y maybe a lo mejor todavía hay personas que puedan coger una canción y sentirla así, como que, guau, cabrón, mira esto. Pero a veces, yo creo que el mismo flow de la vida, la gente no quiere darle tiempo a eso, sino están más pendientes a lo que tengo que hacer yo, o a lo mejor no tengo tiempo de escuchar esta canción y qué sentido tiene. A menos que esto no tenga un valor así, bien cabrón, y no lo haya dicho alguien que... Qué poncheo. ¿Verdad? Mira, hablando de merengue, que estoy lo que quería decir aquí, estaba loco por venir. En una de las canciones, en Estefan Keri, yo hago una referencia a Bad Bunny, y es que pues, Estefan Keri es una canción, yo no sé si sabes la historia de Estefan Keri, y hubo alguien, no sé, es de Sudamérica, creo que fue alguien de Chile que me preguntó quién es Estefan Keri, a lo mejor allá pues, este gab americano no llega, o él no es fan del baloncesto, pero Estefan Keri es un jugador que hoy día juega con los Golden State Warriors, el mejor tirador de la historia, el mejor tirador de la historia, él cambió la manera de jugar el baloncesto en esta etapa del mundo, en esta década. La jodió. Todo el mundo tira de tres. O sea, ahora todo el mundo tira de tres. Pues este chamaco que hoy día cambió el juego, tiene, cuatro campeonatos son, cuatro campeonatos, MVP, este, All Stars, es una estrella del NBA, va a pasar, hizo una dinastía, es un Hall of Famer, esta persona, los, los que, los, los que pronostican quiénes van al NBA, le decían que no. Toda su historia dice que cuando él estaba en colegial, él no iba a ser el NBA, es muy flaco, es muy chiquito, no tiene tobillo, no, no va a resistir los golpes, no tiene tiros, pues hermano, él, le cayó la boca a todo el mundo y por eso la canción, es Estefan Keri, es la canción del subestimado, es una canción que se fue la, fue la musa, el concepto, sí, el concepto, y dentro del verso, pues yo, yo digo, matando los de afuerita, como Estefan Keri, flow merengue, neverita, porque en, en el video de, la canción de Bad Bunny, él, él pone el merengue de suavemente, que suavemente puede ser, si no, yo creo, el merengue de Puerto Rico, que es más, o sea, el merengue más importante, que ha salido de un puertorriqueño, no sé si hay otro. ¿De un puertorriqueño nada más? ¿Ah? ¿De un puertorriqueño o de un latino? Bueno, es que tengo que poner los de Juan Luis Guerra, los de Juan Luis, ajá, pero a lo mejor del mundo, pero no se le puede faltar el efecto, a mami, que es lo que quiere. Miente, por eso yo pongo como que, no se le puede faltar. Bueno, por eso yo pongo que, pero si es comercial, es verdad, hay que aceptar, suavemente puede ser lo más grande, el merengue más grande, es la historia, comercial, pero si nos vamos al hype, al sonido, al güey, vamos a mí, ¿qué tiene eso? Hay cosas muy locas. ¿Qué tiene esa pendeja? Ese merengue, ¿qué carajo tiene? Y ese merengue va, nos vamos a morir todos nosotros, y ese merengue va a estar ahí, por los años de los años. Pues yo hago esa referencia, porque él es así, es así, los mata afuerita, sin que sepan, tranquilito, y esa fue la referencia de Steph Curry, el subestimado, que normalmente, estamos calladitos en la esquina, pero siempre viendo a él. Exacto. No subestimen. No subestimen. Que el bizcocho es para todo el mundo. Exactamente. Y tengo hambre. Y ese flowcito, porque a veces la gente también, diájalo, ¿por qué reggae? No te dio como que hacer un reggaeton, un dembowcito. Pues hermano, estas fueron las energías del vagón. Esto fue un proyecto, que no tenía ni en mente Benny. Esto no, y esto yo lo cuento, porque a veces las oportunidades, no las vemos, o las tenemos al frente, y no sabemos cómo ejecutarlas. Y yo cuento esto, porque yo mismo, dudé de mí. Cuando yo estaba en la oficina con Eric, yo estoy con Eric, estoy presentando, ellos me llaman, para un party, que íbamos a hacer, con Randy, un 420, que íbamos a hacer con Randy, qué sé yo. Hablamos toda la vuelta, cuadramos el 420, cool. Al día de hoy, ese party todavía no se ha dado, para que sepa. Bueno, ya el 420 pasó. Ese party todavía no se ha dado, se va a hacer, pero todavía no se ha dado el party. 620, yo te voy a hacer otra cosa. Cuando yo me voy a ir, yo tengo a Eric ahí, hace tiempo que no lo veo, y en mi mente, creo la duda y digo, ¿le pregunto? O no le pregunto. Está la puerta, a centímetros de yo irme, vuelve a mi mente la pregunta, ¿se lo digo? O no se lo digo. Bro, me viré. Mi intuición dijo, vírate y pregúntale, ¿qué pierdes? Me viré, Eric, tengo unos temitas ahí, cabrón, en verdad, si en baja, si me ayudas a sacarlo, eres un duro. Y me dice, ¿tú sabes lo que es el vagón? Y yo, sí, es un estudio que tú tienes, rodante. Y me dijo, sí, cabrón, by the way, que me dijo, eso es con Benny. Y ah, pues cool, porque fue con Benny la primera vez que yo lo vi. Me dice, cabrón, si tú me ayudas a promocionar el vagón, yo te saco los temas. Y yo, papi, vamos para encima, dale, vamos para encima. Qué duro. Yo mismo hice la pregunta. La hiciste, sí, y ya lo, y ya lo, para que tú vas, para que los chamaquitos aprendan. Ajá, a veces tenemos dudas, a veces creamos la duda en nosotros mismos, a veces nosotros mismos no, no pensamos que con una sola pregunta, mira dónde yo estoy hoy, en el portal. Porque si yo no llego a hacer esa pregunta, yo no hubiese llegado a esta silla. No hubiese hecho el disco. No hubiese hecho el disco. No hubiese hecho la referencia. No, no, no tuviese ahora mismo, entiende, esto que está pasando, que la gente me está parando en la calle, lo que yo estoy recibiendo, el feedback de la gente que, ahí es donde está lo lindo, Benny, tú haces música, y tienes la oportunidad de que la gente escuche algo, y cuando uno hace música, uno deja ahí algo de uno. Cada canción tiene algo de uno. Y la gente en Puerto Rico, aquí la cuna del reggaetón, de todo, de la música, cabrón, de Ricky. Salsa. De todo, salsa, verdad, todo. Que te pare aquí en la calle, mera, cabrón, a mí me gusta la música, que diablo, que si esto, tú gustar, es complicado, entiende, entonces cuando me está pasando, que yo veo que cada vez que salgo, me paro en un sitio, hay alguien que me dice, Audi, el disco, cabrón, papi, yo tengo que pararme así y decir, gracias, Dios mío, gracias, y gracias a ti por decirme esto, porque significa que, aunque, porque estamos orgánicos ahora mismo, ahora es que vamos a apretar con la promo, y las cosas, pero uno ve los resultados en la calle, y a veces no cegamos por los números, pero pensamos que tiene que tener 15 millones de views o algo para que sea efectivo, y realmente no, realmente yo creo que ahora mismo, esos números todos sabemos que son manipulados, tú puedes manipular esos números, pero si hay una esencia de la gente respondiendo en la calle, hay una esencia de gente dejándote saber lo que sintieron cuando escucharon una canción, hay gente que me ha dicho, cabrón, lloré, y yo, cabrón, como que lloraste, Azucena, Azucena, es un tema que estoy viendo, que todo el que, ahora que viene la parada puertorriqueña, todo el que vive fuera de Puerto Rico, responde, especial, es como, algo especial, y entonces es un tema que yo digo, eso fue lo que mezclamos con jazz, Azucena, las flores, Azucena, Azucena, las flores, Azucena, todos los domingos vivía con las flores de Azucena, pues, yo se amplía el señor, si escucha, sí, espérate, 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 sí, el señor existe, el señor existe todavía, se llama Don Saúl, papi, pues sigue, existe, se llama Saúl, todavía vende Azucena, y yo le dije, todavía vende Azucena, pues, yo los amplié, y él es el que, él es el, así mismo dijo, Azucena, 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 sí, está ampliado en la canción, si lo escuchan, está ampliado, lo usé para hacer el beat, lo usé para hacer el beat, y ese tema lo hice con los plenos de la cresta, que son unos plenos de Ciales, la plena, para el que es fuera de Puerto Rico, una música autóctona, de acá, de la isla, normalmente se toca durante las navidades, pero, pienso que, al igual que los plenos de la cresta, que un género que ya puede, abarcar todo el año, no necesariamente tiene que tocarse en navidades, o sea, tiene esencia de PR, es la esencia de nosotros, la combinamos con un jazz, hip hop, le pusimos un bajo ahí, era, y traposo, y pues, cogió una esencia ahí bien, bien nítida. Si yo voy a escuchar este disco, ¿con qué me puedo ir? Indie, casativa, jajajaja, después que sea Libby, jajajajaja, 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 jajajaja, jajajajaja, jajajajaja, jajajaja, 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 el vagón edición, porque es el vagón edición de Duas y Benny Benny, pero el nickname del disco es el vibe, porque todo el mundo cuando lo ponía, era como que, cabrón, eso es como un vibe, eso es un vibe diferente, y pues, logramos hacer, esto lo hicimos en prácticamente cinco o seis días, que Eric me puso el vagón en una mansión allá en Añasco, yo era un niño al corillo, me gustaría le echar a Guarralex, Lascani, Ken Lloyd, Frido, Frido, Frido Vargas, que es el bandboy de Cultura Profética, un corillo de músicos bien nítidos, que logramos, pues, encontrarnos rápido, y lograr esta pieza, en un par de días, ya entonces, pues, estamos, la energía está, tocamos los otros días en Santurcerlein, nos fue súper cabrón, la banda está finca, vamos entonces para Río Piedra, vamos para Mayagüe, vamos a hacer, vamos a hacer el live de section de acá, de Freestyle Mania con Benny Benny, venimos con toda la banda, así que tienen que estar pendiente, porque el live section from Tiny Dex, esto va a ser un Tiny Dex urbano, mucho, mucho, mucho humo, mucho humo, vamos a ver una, ese día va a haber una nube, ya tú sabes, acá, y gracias a Dios, la gente, pues, agradecido, verdad, de todo el que acá en Puerto Rico ha respondido, y, y, y me han dicho algo, que en verdad eso, yo soy bien agradecido, que duro, que duro, así que estén pendientes, va a haber un, ya tú sabes, mucho reggae, mucho dredlo, mucho humo, mucho leño, pero chequeate, imagínate que, tú hagas un EP, y cada canción, sabes, tú le pongas un pasto, un nombre de pasto, a cada, sabes, el esto, y el pasto para fumarte, podemos hacer, podemos hacer, podemos hacer un CD collab, tú te acuerdas, los discos como los de Playero, y los de esta gente, que eran collab, podemos, eso, yo creo que siempre lo han hablado, y en verdad, yo creo que se pudiera, se pudiera cuadrar contigo, hacer como un, Weed Edition, Freestyle Mania, Weed Edition, y que entonces, pues salga, tu canción con Strain, la mía, la de Lancar, el Charo a Lancar, la bestia, este, la de John Z, ya lo sé, un EP, entiende, la de Nieto, EP, pero de, entiende, cada uno que coja un nombre, y le hacemos un tema, un EP, de Libs, con los artistas, canción, y el concepto, y la flor, ya, mira acá, que cada canción, se llame la flor, la flor, pero no podemos dar la idea, porque, a lo que me da, una mesa redonda, hablando lo mismo, y haciéndolo primero, así que mejor no debo más ideas, pero por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos, verdad, para mí, los boricos, son por los Kikos, los Kikos, los Kikos, los Kikos, son por los, o sea, los copypays, número uno, entonces, este baile de este disco, pues, después que tú lo terminas, tú te sentiste como que satisfecho, de que, diablo, pues fue, cuando lo, cuando me lo llevo, ya nos vamos, bajo, y empiezo a escuchar las canciones, yo mismo sentía, y yo creo que es algo especial, obviamente empiezo a tantearlo con el corillo, que yo siento que son los más reales, la familia, la gente de uno, mira, escucha esto, y entonces pues todo el mundo me decía, como que cabrón, esto está bien cabrón, y todavía no habíamos mezclado, o sea, todavía Kenloy, Sharo Kenloy, todavía Kenloy, no los había tocado, cuando ya entonces, escucho todo corrido, y digo, mano, yo creo que, esto, esto es algo especial, decidí entonces curarlo, entonces, recuerdo que escogí, en los interludes, sale Benicio del Toro, son unos, ¿también? Sí, ¿tú tienes relación con Benicio del Toro? No, escogí a Benicio del Toro, porque como están en YouTube, uno los puede coger de ahí, eso es del internet, yo pensé que tú fumabas con Benicio del Toro, una vez nos tuvimos una vida en San Juan, porque él se pasa quiqueando por allí, pero no creo que sea, ¿qué le vio? ¿Ah? ¿Qué le vio? Creo que es lo que ve, él me da ya lo que ve, dígate a Kevin Schaefer, me da ya, pero es un súper buen ser humano, ese día hablamos mucho, pero yo había escogido a Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, que tenía una oratoria bien gufiada, de familia y eso, pero cuando lo fuimos a subir, en iTunes, ellos pedían, como que como es de El Salvador, el presidente, había que pedir un permiso, La éliteo. Sí, y yo dije, mira, pues está bien, sorry, ok. Acuérdate que él no está en la élite, él está fuera de la élite, en contrario de la élite. No me dejaron poner lo que yo tenía, no me dejaron ponerlo, pues lo quité y entonces yo decía, quiero escoger un líder de nosotros, que sea una persona que admiremos, que veamos así como, pero a la misma vez tenga ese humano, tenga ese lado humano bien presente, que sea una persona que siempre lo veamos, como normal, como nosotros, y pues Benicio me llegó a la mente, y encontré una oratoria que él tiene, que pues habla de, como el sentimiento del arte, pues es envolverlo, como yo envuelvo, te envuelvo a ti, envuelvo a la gente, en lo que yo siento con cada canción, y pues eso es lo que él está explicando ahí, y lo curé con, par de oratorias de lo de él, y que pues en otra dice, que yo no tengo que parecerme a nadie, para hacer mi arte, no, mi arte es mío, y es eso, es compartirlo, y yo creo que pues todo eso tenía, aparte de lo que yo quiero compartir, además de lo que pienso, y en la voz de él, pues tenía como que cierta presencia, bien fuerte, quiero agradecerle a Joshua Bulgo, que es el creador de todos los conceptos visuales, que están en YouTube, todos los visualizers, fue con Joshua Bulgo, y yo creo que tenemos un equipo súper cool, que va a ir viado, todo el mundo le ha metido, cada quien en su esencia, y los videos, están en YouTube, todos fueron con Joshua Bulgo, este, y el corrido de Eric Duvall, que es completo, completo, todos los videos, todas tienen videos, todas visualizarlas allí, ahora creo que vamos a enfocar en una, que estamos con Rafa Pabón, se llama Ven Pa Que Vea, ese le vas a hacer un video oficial, ajá, eso es un house, con rumba, le hicimos rumba con house, bien fiau, cabrón, bien nítido, que duro, ok, vamos con el track list, la uno, la uno pues es un intro, que habla de el amor en esencia, y como pues a veces nosotros pensamos, que el amor es algo que podemos pescar, como si fuéramos a pescar un pez, y tirar una carnalla, y el amor es algo que se trabaja, el amor es algo que pues va uno día a día, construyéndolo con alguien, por una mujer, tú dejarías la marihuana, eh, no, no ha pasado, la dejaría, la he cambiado, a ella, hombre, que yo le voy a agradecer una, que no le va a molestar, pero papi, en verdad pasa, pasa, demás chamacos, me lo llegaron a pedir, pero, no, no, busqué una que no le importa, sí, porque esos son como caprichos de mujeres, las mujeres son así, no, y esto suma mucho, voy a decirle que, si me quiere, que deje el parto, voy a sentirse, y antes, y antes, obviamente, no mami, tú, tú estresas, tú no me relajas, tú estresas, cuando tú me estresas, cuando tú me relajes, yo lo dejo, si son pareja, y la pareja, pues ambos consumen, es algo bueno, porque tienen ese momento de conversar, eso es una conversación, y conversar ayuda a cualquier tipo de relación, conversar de lo que sea, podemos hablar de esas cajas rojas y negras, y si nosotros hablamos de esas cajas rojas y negras arrebatadas, y nos reímos de las cajas rojas y negras arrebatadas, después cada quien se va a trabajar, cabrón, eso es un quiqueo que uno tiene, y eso hace que tú continúes, la relación, esa relación sea bonita, amigable, ha hecho digital con cabrón, es verdad, es hablar, porque cuando tú ya no conectas con la persona, es que ya el diálogo, no está la comunicación, no está, ya se dejaron de conversar, ¿me entiendes? claro, hablar, y eso es parte de lo que muchas veces gente piensa, que fumar marihuana, es como que fumaste marihuana, y ahora vas a ir a saltar un banco, porque yo quiero, y cabrón, realmente la gente cuando fuma parto, lo que hace es poner musiquita, y que, y que, vamos a ver, vamos a jugar el playstation, y en otra etapa, yo, yo nunca fumaba, entonces, como él era tan limpio, es más, yo llevo al nivel, tú eras atleta, ¿no? sí, yo fumaba, y me salían nacidos, porque tenía la sangre tan limpia, y sabes que los pastores de antes habían, ajá, ajá, eran, tú sabes, eran weird, este cancerio que hay por ahí, era coitre, y cada uno fumaba, a veces me salían nacidos, pues le cogí como que esa fobia, ajá, y yo jodiendo siempre a todos los que fumaban, hasta que, tuvo un hijo fuera de matrimonio, ya, y pasó todo ese revolucion, pues, lo único de tantas mujeres jodiendo, ajá, tú sabes, claro, la presión, pues, hosté con fumar, y encontraste tu strain, encontré a mí, que me podían discutir y pelear, ya pasó, tranquilo, ya viene el matrimonio Jesús, ahora hay que perderlo, ahora hay que amarlo, más que a tu ojita, pero es el chiquito, es más chiquita, hay que cuidarle igual, exacto, y ya lo sabía, ahí fue como que nació el hábito, estar tranquilo, relax, como que encontré, y es así, eso es algo bien personal, es como, es como a veces que, sabes que está la persona que le gusta el trago, con, de whisky, está la persona que le gusta el vodka, está la persona que lo que bebe es cerveza, el coñac, yo creo que pues, en el weed, pues es básicamente algo bien parecido, cada quien va, va buscando, qué es lo que en esencia, te funciona, qué es lo que te gusta, qué es lo que te agrada, cómo te gusta sentirte, qué es lo que te funciona para por la mañana, qué es lo que te funciona para por la noche, qué te funciona si tienes mucho estrés, qué te funciona si lo que tienes. Pero eso es cuando tienen el conocimiento, porque, yo te voy a decir que el 90% de las personas fuman, y no saben ni lo que fuman, exacto, no saben lo que están fumando, por la experiencia, tú no sabes lo que tú estás fumando, y esa experiencia, lo que tú tienes, te va a hacer un espejo, esto está bueno, esto está bien malo. A mí me han dicho, como tú sabes, yo creo que es parte de la vuelta, uno entender un poquito la planta, y saber que si vas a consumir algo, qué puede ser que suceda, y tú simplemente estar pendiente contigo mismo. Si tú ves que algo te lo fuma, y por ejemplo, ¿qué me ha pasado? Me lo fumé por la mañana con el café, de las 7 de la mañana con el café, bro, y me quedé pegado en el teléfono, dije que iba a caminar los perros, y me iba a ir a hacer ejercicio, y me quedé tirado viendo televisión. Esa moña, no me la puedo fumar por las mañanas, porque, ¿me entiendes? Y me da otro tipo de quiqueo, de momento yo pruebo otro tipo. Esta es para racha. Esa es para por la noche, se queda guardada, entonces, ok, esto es más para por la noche, porque me dejó como que en otro tipo de ánimo. Ok, pruebo la otra, y la otra cuando me la fumo por la mañana, papi, lo que hace a las mías, me pongo las tenis, vamos para los perros, vamos para el gimnasio, vamos para la albería, vamos que no, esta es por la mañana, pero eso tú tienes que entender y conocerte también, tienes que darte tiempo para tú saber quién eres. Pero, estoy pensando hacer algo en octubre, octubre es sobre octubre. ¿Tres meses sin fumar? ¿Tú viste? Tres meses, sí. ¿Qué año fue ese? Hace muchos años, muchos, hace muchos años. Tres meses. Tres meses, cuando volví a fumar me arrebate con cuatro cachas, ¿sabes? ¿Qué rico es eso? ¿Tú dejar de fumar? Dos, tres meses, y cuando vuelves a fumar, también me arrebate con cuatro cachas, yo estaba todo loco, y dije, guau, lo que me estaba perdiendo. Lo tengo aquí en planes, y lo tengo para hacerlo como en un YouTube Live. Voy a ver si hago un sobre octubre. ¿Qué hago? ¿Te iba a limpiar? Me dijeron, me dijeron que lo hiciera a verlo ahora, y yo, no, ahora no es, ahora no es, ahora no es. Es en octubre, es en octubre, a ver si hago un sobre octubre, y si lo hago, lo quiero documentar todo, los 30 días, 30 días sin fumar, sin consumir marihuana. ¿Qué duro? Coño, sin fumar. Nada, nada, no, solo para que la gente vea que uno, la marihuana. Hacho, tú discutiendo con la gente en el mismo live, ¿Qué estás hablando de cabrón? Me voy a mostrar. Déjenme propina. No, voy a mostrar que uno, la marihuana no es un vicio físico, o sea que no me voy a enfermar, no me va a dar catarro, no me va a dar. ¿No dice? Hacho, uno se pone malo cuando no fuma. Sí, sí, pero no, no, no se pone bien malo. Pero es mental, es mental, es totalmente psicológico. Eso no, Está probado, está probado. No es como tal droga. No, no está probado, ni es, no es como el cigarrillo. Cuando yo deje de fumar, yo llevo, yo voy para cuatro años corrido sin fumar cigarrillos. Y yo cuando dejé de fumar cigarrillos, me enfermé que pensé que me había dado COVID. Uy. Y cuando yo me hice la prueba y salí negativo, yo dije, cabrón, pues es la nicotina saliendo de mi cuerpo, porque yo no, no tengo fiebre, diarrea, una cosa loca. ¿Qué cojones? Y con la marihuana, las veces que he parado, así por más, más de cinco días, no es, no es en el cuerpo, es la mente. Es que, Acho dice, Acho, cabrón. Acho, te sientes bien, como que bien porquería. Acho, me fumaría algo ahora mismo, cabrón. Acho, me fumaría algo ahora mismo. Sí a la madre, me fumaría algo ahora mismo, puñeta. Acho, me fumaría algo ahora mismo. Es como que, me fumaría algo en todo momento. Pero, tú sabes. Me fumaría algo ahora mismo. Me fumaría algo ahora mismo. Está cabrón ese tema. Eso es una canción. Eso es una canción. Me fumaría algo ahora mismo. ¿Qué pasó? Me fumaría algo ahora mismo. ¿Dónde se puede conseguir el disco? Está en todas las plataformas, iTunes, Spotify, todas las tiendas, tu tienda favorita. Sale así como Audi, con dos U, el vagón adichón. Bye. Ya tú sabes, cuando salga el disco, la canción con Rafael Babo, canal video oficial, va a salir por mi canal. Vamos a meterse el portal. Eso salen todos los videos oficiales, salen por mi canal. Dale. El vagón. Dale. Y ya tú sabes, gracias por estar aquí. Me gustó la conversación. Tenemos que hacer esto más. Sí. Hay que hacer un podcast de Libby. Vamos a hacer un podcast de Libby. Y vamos a meterle, porque estén pendientes que vamos a hacer el live con la banda acá en el portal. También. Vamos a ver un momentito, caro, una nube cabrona. Esto es traído por Libby. Ya tú sabes, busquen el vagón edition de Audi. Yo escucho el disco. Es una experiencia diferente. Sí. Ustedes siempre están llorando de que hay música, lo mismo, lo mismo. Pues cabrón, te trajeron un disco diferente para los consumidores, para los que fuman, para sentarte, para estar tranquilo. Si no es un disco de discoteca, es un disco de chile. Estamos en junio y julio, no hay que pagar colegio. No. No hay que pagar muchas cosas de los hijos. Estamos relax, chilling, playita. Chilling, playita. Vamos a poner el disco neverita. eso. whiskycito. Es eso, estar chilling y relaj. Exactamente. ¿Entiendes? Un culito, aunque tenga celulitis, pero... Ya tú sabes, el vagón he dicho, Audi, la jodienda, ya tú sabes. Estamos activos. Que representa el disco de Audi, otra musa, otro nivel. Sí. 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 Sí.